La verdad que sí, feliz, feliz de una nueva oportunidad, volviendo con la cumbia que estaba haciendo con mi banda, que estábamos un toque quedado en estos años difíciles, pero sí, la verdad que muy feliz, volviendo todo al ruedo, la verdad que en lo personal creo que soy uno de los artistas locales que más ha pisado ese escenario por el hecho de que formo parte de varios conjuntos folclóricos y bueno, en este caso mi proyecto personal que es la cumbia, no es el hálito de eso, así que más que contento. Dale, bueno, lo decías recién vos, el año pasado, bueno, finalmente no se pudo hacer justamente la fiesta pemontesa y este año vienen seguramente recargados de energía, ¿no? Sí, la verdad que sí, completamente innovando, volviendo a los covers, la verdad que extrañaba mucho tocar cumbia, creo que es donde más me siento cómodo y en lo que respecta al folclore también es como que, si fuese un partido de fútbol es como jugar en cualquier puesto, la verdad que donde me inviten, este año estoy con alma guitarrera también y en basado en origen, en lo que sea que me inviten en el instrumento que sea, he ido rotando a lo largo de mi carrera y lo disfruto plenamente, como te digo, tocando el instrumento que sea, cantando, apoyando a los grupos. Ale, te pregunto como vecino de Luque, ¿cómo ves el crecimiento en general de la fiesta pemontesa? Porque en un año difícil, donde los artistas por ahí también son difíciles de conseguir, Luque ha hecho su esfuerzo. Sí, y bueno, yo prácticamente me crié en la fiesta, es muchísima la emoción de tanto de ir de niño a hoy en día estar pisando el escenario y sí, valoro muchísimo el esfuerzo que hacen las instituciones, el municipio también apoyando y dándole lugar a los artistas locales. La verdad que sí, ha sido un crecimiento constante en lo que tengo en Ocean y en todas las fiestas que he presenciado, así que las felicitaciones para la organización y se agradece el espacio. Ale, ¿se puede contar un poquito de lo que están armando para el show de la fiesta? Sí, la verdad que como todos sabemos los protocolos, nos ha llevado a achicar el número de integrantes de todas las bandas, así que ahora estamos haciendo una fusión que también tiene que ver mucho con lo personal en algún comienzo. Cuando yo arranqué a hacer música, los géneros estaban divididos, cuando en mi adolescencia el rock y la cumbia no se podían juntar, o eras rockero o eras cumbiero, así que parte de esa experiencia vivida lleva a cabo el repertorio que estamos armando, que son temas de cover, hechos cover, perdón, temas cover de rock, hechos en cumbia, a nuestro estilo del hálito de eso y la verdad que está bueno representar la cumbia cordobesa que es donde apunto. Gracias por ver el video.